That flavor, the real hip hop, the ill hip hop, don't please don't stop. These lyrics, the words, they eliminate. I put a hit and throw it in a tabacán, the culture of the past rica. I'm a bastard, with a new point of view. I'm a girl, I'm a girl, I'm a animal, I'm a animal. This is my culture, this is my clan. I bring the destiny of the real hip hop, realeza, poniéndole bueno a cada minuto, a cada segundo. La mente es entre esos noves, sacando rimas fuerte. Rima divina, que como un alpinista, llegando a la cima, a la cima. De lo más alto, el hip hop del templo 2, es un pacto. Entiendo lo que hablo, todo no me retracto. Master M, representando esa línea. Porque el hip hop es parte de mi ser, es parte de mi vida. Recorren mil lagunas mentales cuales van arrasando como un huracán. Perteneciente a la familia animal de la calle Cabela, abriendo la puerta de esta maldita realidad. That flavor the real hip hop, the ill hip hop. Don't please don't stop. That flavor the real hip hop, the ill hip hop. Don't please don't stop. That flavor the real hip hop, the ill hip hop. Don't please don't stop. La palabra mágica, que se escucha en todo el gran Santiago. Estate atento a esto porque yo no soy un vago. Tal vez me juzgas por la apariencia que yo traigo. Mi hip hop no es pativo pero libra que si salgo. Pones pa'lante hasta tu cabeza. Esta va a explotar porque somos la realeza. Cozando patadas mortales, que no son de aspectos físicos sino que vocales. Es mi estilo el que te hará tener otitis. Un par de latas da vida al estilo graffiti. Giro vertical ronda ni con un gran mortal. Lo que queda su energía pago sin igual. Los dj hacen su juego con la tornamesa. Compra mi casita y se quede en tu cabeza. Son las cuatro ramas las que forman mi cultura. Demuestro mi música, mi estilo con rimadura. Dentro. 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 Mi planteo. Mi creencia. Desplaza. Consistencia. La ciencia. Bajo potencia. Derrimar. Tu moto va a clavarse en tu oído. Quedarás en tu ruido. Parte de la vida de cada uno de nosotros. Mi función ya se ha roto. Echa polvo. Porque odio. He recibido años. Nuria y basura. Por el estudio. Que hemos crecido. Estilo. Rima. Que habla sobre lo que en la vida encuentras. Negra. Porque es precisamente una fiesta. Quería ver técnica real. Un micrófono. Una tona. Un negra forma. Sin igual. Excepcional. Que palabra lo dije. Mental. Dice que música de vida. Y la vida no es un carnaval. Tampoco un funeral. Pero atento que es tarde. Lo que viene. Mucho dice. Hoy día sonríe. Mañana muere. Mi rap sabe lo que vendrá. Lo que pasa. Y lo que pasaba. Y no quiere pasar. La diferencia. Pura de la forma equivocada. Comprendes. Si pretendes ser maestro de la ceremonia. Esclórate de hacer. Sabias rimas. No dromas. Ja. Sabias rimas. No dromas. Para ser maestro de la ceremonia. Death B. The real hip hop. The ill hip hop. Don't please don't stop. The ill hip hop. Don't please don't stop. El real hip hop. Se hace presente oportunamente. Real están destruyendo. Todas las gentes. No limos. No vengan a cuentearme. Que ahora animo yo. El gran rimador de rimadores. Del lado oscuro. Que se presenta. Con el templo oscuro. Pa' consumir neuronas. Yo no me apuro. Lo digo. Con mucho orgullo. El hip hop. El hip hop no es palo. Y aunque esto. No faltan porque siete miles. Y porque esta es. Una de mis miles de razones. Como el hip hop latino. Este es mi sonido divino. Con este ritmo. Hoy te muestro el camino a la corona del real hip hop. Lo que esa es. Lo que esta es. La reina, los calles 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 Otro menos a más desigualdad en este tipo de sociedad Grandes abismos en este sistema Que Chilo vena, que será la ley de la selva, no coopera El más fácil se coma el bebé, el bebé la ley indigente Ejemplo de un conjunto de malos presidentes Son muchos los siniestros partiendo por el gobierno Con sus leyes y reglamentos, yo solo le pido al viento El señor juez sea más honesto No condene a justo por pecador Y que el dinero no se saque de los errores Le roban a su pueblo, quien ello ha visto Su salvamento, en especial su parlamento De promesas, promesas, yo vendo promesas Y a mi pueblo y a mi gente, yo lo uso La pobreza, todos nosotros somos las presas Medios y diestros, buscando lo perfecto Yo no quiero sociedades que no tengan sentimientos Medios y diestros, buscando lo perfecto Yo no quiero sociedades que no tengan sentimientos Y que no tengan sentimientos Y que no tengan sentimientos 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 Natural, algo más que solo palabras Medio siniestro, váyanse al mismo infierno Como quieren que no tenga presente Todo este daño que la dejo a mi gente Que tal bonita y calo, sigo calo, entiende Sigo con mi arte resistiendo hasta presente Como quieren que no tenga presente Todo este daño que la dejo a mi gente Que tal bonita y calo, sigo calo, sigo calo, entiende Sigo con mi arte resistiendo hasta el presente Desplante superficiales, comunicaciones No hay futuro, no hay piedad, no hay solución Que te perdone por la vuelta a la espalda Mira pa' delante, estate bien consciente Que el futuro que está cerca depende Para la gente, llega pa' mi gente De alto cubo siente, buscando solución En un país que depende el gobierno Y mujer que la trabaja la inteligente 100% atento a cada jugada A cada jugador, a cada vida de extraño La burla, las pestañas, eso es algo más Quiero de busca y busca siempre la verdad Yo, buena, loco, buena, vuela Paga noche y equipo que dan vela De las que te eleva Al ataque con mi corrua táctica Tanto práctica, poco práctica, ética A la marihuana, aquí se medita Mi plaza favorita Pulpones grita, manabra Pulpones grita, la casa, el micrófono Que es mi donar, un cano, corazón Revolución Y nuevamente yo entro Un fin de las abiertas Pa' ganar otra cabeza Esta no es la que piensas No es la pieza verdadera Yo quiero verte En el momento tal cual yo lo hago En el momento del arte Llega aparte, no entras No el saca, saca Saca de lo que piensas Lo que es bueno que está aquí Yo que pienso así Dime que sí, dime que sí Y luego ya llegó el número uno Aquí primero nosotros cuatro Hoy te representamos Mi academia en redacción ¿Cómo quiere que no tenga presente Todo ese daño que le han hecho a mi gente Está con criticarlo si nunca lo entiende Sigo conmigo Te recibió tratar presente El mundo está lleno de viejos aturdivos Que manejan los poderes Y entre ellos son No se han dado cuenta Lo que han sembrado Han cosechado odio Han perdonado tanto Leo en los diarios Mieles de palabras De hombres que prometen Y no hacen nada Miro escucho y siento En el televisor muerte Asesinato, una guerra sin razón Salgo a la calle Tratando de olvidar Ni mi niño mentirando Porque tiene hambre Me dicen, me dicen Con lágrimas en los ojos Mi madre está enferma Mi padre no lo conozco Mientras un amigo ya no tiene que creer Sus sueños terminaron Y la droga con él Porque estudiar cada día es más caro Sin estudio ni experiencia Que te da trabajo Y si caminas por la noche Te toman por tu pecho El delito es del joven ¿Quién es el mafioso? Con aquellos que abusan de su poder Los que viven de la turma Cuidado hay que tener Ya que a Playboy Asaltan a tu tía La ropa y la comida Es más cara al otro día Esto no es un cuento Es la pura realidad Las calles por sí solas Dicen toda la verdad Toda la verdad Toda la verdad M-10 y C-10 M-10 y C-10 Nuestra alma la palabra Nuestro lema romper M-10 y C-10 M-10 y C-10 Nuestra alma la palabra Nuestro lema romper Esta historia que se escribe No es la que esperamos Los días van corriendo Con todos los que soñamos Pero no por esto Te quedarás sentado Viendo que la balanza Se sigue cargando Para los que se creen Dueños de este mundo Empresarios abusivos Políticos corruptos Lo decimos en sus asquerosas caras No creemos No compramos sus bellas palabras Hermano hay que Sembra de esperanza Estima, unidad, dignidad y confianza No vamos a seguir Con otros más de los viejos La juventud Nos perderemos Vamos a decir las cosas Por su nombre Evitar, patalear El coro será Nos bebamos A sacudir Miles de conciencia Pisa fuerte Hermano no te detengas Tú tienes la fuerza El coraje, el poder Ha llegado el momento Entonces que más romper Es nuestra batalla Ahora comienza Levántate hermano Únete a la jefa Vamos a callar A los que siempre hablan Ahora nuestro turno Usa tu palabra Es tu arma Y debes Saber defenderte Lo digo y lo repito Cada vez más fuerte Cada vez Cada vez Cada vez más fuerte M16 M16 Nuestra arma La palabra No es un lema romper M16 M16 Nuestra arma La palabra No es un lema romper 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 Con los esquemas establecidos Romper 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 Con los esquemas establecidos M16 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 Nuestra arma La palabra No es un lema romper M16 M16 Nuestra arma La palabra No es un lema romper Romper No es un lema romper No es un lema romper No es un lema romper Y al final El pueblo sigue en la mierda No es el combate Es en un par Único Y parece que la clase obrera Está de público Quien gane o no Esto no es lo peor Lo peor es el error del poder Que le da el peor El rico sigue siempre en el trono de honor Su fin es que su ideología sea vencedor La gente tiene que entender Ya tiene el poder Recuerda somos mayoría Podemos joder Nos hacen pensar Que nacimos pa' perder Que todo se tiene que pagar Que el Estado actúa bien Ellos lo saben Por eso que lo esconden Porque saben que sin nosotros Son como un pescador sin bote Tiraré y fuera pareja Y alcanzarás a los pobres El Estado tiene que usted cuate Ten cuidado Están atentos de lo que hace Porque sabe que es pelear Somos peligro al hablar El Estado tiene sus frecuentes En cuidar Están atentos de lo que hace Porque sabe que es pelear Somos peligro al hablar Tiraré Fuera Pareja y alcanzarás a los pobres Terrorismo de Estado ¿Qué estás preguntando? ¿Acaso desapercibido de esto ha pasado? ¿Con qué cara reclaman nuestra rebeldía? Si como van las cosas Nos saldría el sol de día Nos dicen que nunca Estamos conformes Si lo que el Estado ofrece No es lo que corresponde A nuestra dignidad Nuestro derecho Porque tienen que hacernos El camino más estrecho Me hablan de terroristas Te lo pruebo Por funcionarios Pero ¿qué hay de los puertos? Producto del Estado Abuso de poder Su carta principal ¿Con qué derecho? Me vienen ahora a criticar Ya estoy harta De mentiras De cerebros Traidores Farsantes Ninguno está de acuerdo No me vengas Ya soy joven No nací en ese tiempo Si reparten mala torta Ahí se muera Si hay recuerdo Terrorismo Es para tener notar vivir Por culpa de los mandamás ¿Quién tiene más? Todo se mueve Con el poder de la plata No suena encapuchado Sino de terno y corbata Terroristas Que no te dejan pensar Es que es casualidad Que a octavo vas a llegar Solo táctica Va a seguir en el poder Va a ser peligroso Que el pobre pueda crecer Y si es fácil Logra ser a un técnico profesional Cuenta te darás Que trabajo no tendrás En tu rubro Escucha que no hablo Me burlo de la política actual Solo renovados Terroristas Que el poder que él teme En sus manos Atentando contra mi pueblo Eso es inhumano Esto es inhumano Este es inhumano El Estado Tiene sus secuaces Ten cuidado Están atentos De lo que hacen Porque saben que es pelear Somos peligro al hablar El Estado Tiene sus secuaces Ten cuidado Están atentos De lo que hacen Porque saben que es pelear Somos peligro al hablar El Estado Tiene sus secuaces Ten cuidado Están atentos De lo que hacen Porque saben que es pelear Somos peligro al hablar Esto es libre de expresión Libre de expresión Libre de expresión Porque somos libre de expresión Somos libre de expresión Lo que hacen Lo que hacen Lo que hacen Solo que se es cura La buena Simple oración Solo no podrán Ni callar Reprimir en la canción Dime si o no Si la rima es de Petagono Mira como amaneció Mucha agua en este río Ya corrió Ticoángulo Se demorizó No apareció La protección De mi calibre Ya nació Petagono No se rinde, es fundamental que nuestra imaginación lo quede reducir a inducida A quedarse en el momento señalado, las palabras divas de pensamiento agilizado Sin poder deponer un solo y único, acento retracado cuando sin barrera alguna La cuna de toda crítica, mi mágica ni táctica no es cuestión de ética Admitir que expresarse no es precisamente la manera de llegar a liberarse de sesiones Sostenerse en las canciones, es la forma de ligar y formular las condiciones Tú me cuentas en mi atención que somos libres de presión Libres, libres son las palabras pero no quien las evite No hay que hacerle caso, no hay que hacerle caso a este coche, tu madre Ni un cuico pa' chita que comerse la dite Yo calqué, mi tu sola, apute, dispare Para la tancero de odio de puta, brillate Para la tancero de odio de puta, brilla te Para la tancero de odio de puta, brilla te Lo dicho, ya está dicho, ya ya puta, mira, sé Chile libre, Chile, Chile libre Chile libre, Chile libre Chile libre, Chile libre Chile libre, Chile libre Libre libre, la voz es de mejor calibre ¿Qué pasó con la libertad de presión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con la libertad de presión, dime qué pasó Libre libre, la voz es de mejor calibre ¿Qué pasó? Con la libertad de presión ¿Qué pasó? Dime qué pasó con la libertad de presión ¿Qué pasó? Dime qué pasó con la libertad de presión ¿Qué pasó? Dime qué pasó con la libertad de presión ¿Qué pasó? Dime qué pasó con la libertad de presión Y aguantando la presión en la oposición Vamos anembolizando Que mi comando va al mato Armando, armando la explosión No haber hablado en el momento de desquicio El ejercicio programado está arruinado Por voces exteriores controlado En una parte de las cuantas realidades producidas Las humanidades de nuestra ideología Quizá en la profundidad tan esperada De creadores de palabras, rimas acentuadas Antes de llegar a entender a los mataderos Nuestro pensamiento es tan difícil como encontrar Una aguja de un pajar Mística, mística, sistema microgabital Tú eres el primero en la lista No, esto ya está hecho y lo dicho ya está Cércate un poco y te aplasto como un picho Sentida la venta de la promesa de la fecha Dígete ahora y de atrás me sale a la flecha Gente que matando desde un tiempo hasta la fecha De la gran civil que nos pensimos fue mal echar Toda la gente que te apoyó de tu derecha Puede decir que siempre dejó mucha cosecha Chile es libre, Chile es libre, Chile es libre Chile es libre, Chile es libre, Chile es libre Chile es libre, Chile es libre Libre, libre, la voz es de mejor calibre Ha quedado atormentado, su cerebro hemos quemado Su cuerpo congelado, y no ha quedado atemorizado Primero en la lista, en llegar a empezar Pero en el segundo, en nuestro asunto, en lo más profundo De quien era unfano, ha quedado cancelado Libre, verso anulado Libre, libre, la voz es de mejor calibre ¿Qué pasó con la libertad de presión? ¿Qué pasó? Dime qué pasó con la libertad de presión Libre, libre, la voz es de mejor calibre ¿Qué pasó con la libertad de presión? ¿Qué pasó? Dime qué pasó, loco Con la libertad de presión Libre, libre, la voz es de mejor calibre ¿Qué pasó con la libertad de presión? ¿Qué pasó? La voz es de mejor calibre ¿Qué pasó con la libertad de presión? Desde crisis parece que estamos en un grado No del megollo El asunto es el desarrollo Y de repente despertamos el enero 39 No se puede Libre, libre, Chile, Chile, libre Chile, Chile, libre Chile, Chile, libre Chile, libre, Chile, libre ¡Oh, Pentágono! ¡Pentágono! Pondiendo estilo Tipco Estación central Pero nos dice DJ Vinilo Que apreté los cinturones Los toto ricachones Para que escuche la rima De mis motivaciones Lo que atienden los reclamos De las instituciones Son todos unos desgraciados Unos malicones Siete tazas de café Chismes y caguines Van botando su sonrisa Y pensamientos ruines Dicen póngase a la fila Tiene que esperar Vuelva en siete semanas O en un año más Si se vuelan las fondolas Aquí nadie va a gritar Solamente el que se moja Ese sí que va a cagar ¿Cómo soy tan descuidado? Nunca me piqué Sí que estaba asegurado Este gran chalet Como no he tenido ahorro En más de veinte años No me compras una pala Para hacerme otro baño Mientras en televisión No hay tanta poquería Donde meto lavaplatos Y no tengo cañería Donde meto el bidet La tina y la taza Si tengo uno yo de tierra Dentro de la casa Me levanto tan temprano Para buscar empleo Y me encuentro a mil defectos Hasta que soy feo No le gusta mi caracho Me importa mi edad Y yo me pregunto Dios mío ¿Hasta cuándo seguirá? Situación, situación Los tontos ricachones Porque son, porque son Unos maricones Situación, situación Los tontos ricachones Porque son, porque son Unos maricones Para que no digan Que aquí no existe la paciencia Para que no aguantan Tanto la inundicia Y la indecencia Si nos piojos nos molestan De noche y de día Y la laucha no huevea Ni nos quita la comida Y pa' que hablo de la moda Y de dictaciones Y el hambre Aquí en la pobla Nunca está de vacaciones Y no solo es el problema Y alimentaciones También detrás de la justicia Y todas las restricciones Si te paras en la esquina En forma casual Te pescas por terrorista O algo mucho más fatal Situación, situación Los tontos ricachones Porque son, porque son Unos maricones Situación, situación Los tontos ricachones Porque son, porque son Unos maricones Y los días se aproximan Y también las votaciones Y la incertidumbre nacen todos Los corazones Se les sale Los colmillos todos Los candidatos Pa' poder comerse Luego lo que hay dentro del plato Y quieren agarrar la torta Sentarse en el sillón Pa' olvidarse de los pueblos Después de la votación Estos viejos Que quieren venderlo La pomada Con sus caras de hueones Que sabemos es fachada Pero quiero que sepan Antes de que nos muramos Escuchamos sus mentiras Pero nunca las tragamos Situación, situación Los tontos ricachones Porque son, porque son Unos maricones Situación, situación Los tontos ricachones Porque son, porque son Unos maricones Que apreten los situones Los tontos ricachones Para que escuchen las rimas De mis motivaciones Lo que atienden los reclamos En las instituciones Son todos unos de gaseados Unos maricones Estos son los banderas negras La mafia musical La rol bacana El fuerte El fulentón Samblos online Sonidos tambrosos Tontos ricachones El rato El rato El rato El rato El rato El rato ¿Qué pasa Coto? ¿Cómo estamos? Aquí estamos Moviendo pato ¿Usted sabe? ¿Se viste latado La pelea El otro día ¿No? Sí Ahí estábamos Vacilando Nosotros De repente Cachamos El moto Así De repente Andaba Un loco Por ahí El culero Terrible Para Andaba parando Con medio Mundo Y andaba Muy loco No quería a pelear, de repente se paró un loco así y le dijo, ¿qué pasa? Lampazo, si se tomara igual, y el loco le dijo, oye, no me dais la casa al guate, si se tomara y gris cogete conmigo, de repente el oso culiao le pone una pata en la huea, loco, oye, lo patea en el suelo, cualquier chocolate, loco, las minas gritaban, ah, 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 un loco los pago, los pego, pata, pata, pata y mucha suela, es poco pate loco, es poco pata, perra traición, de tanto la cuestión es mención, digo la sincera, yo junto a mi gran legión, porque yo, porque tú, porque el pateará, justo en tu cara y dejen de molestar, debe ser lo mejor, arriba el escenario, no dejen de patear, es el comentario, todo junto, todo unido, como siempre lo fue, vuela el monigote, porque todo así lo es. Los Paco, chausa la ayuda, arranque cabro. Paco, Phu, Pua Corrimos como animales por las calles principales de esta, nuestra ciudad, con habitantes que piden libertad y ellos los verdes corren, corren tras nosotros, jokers, jokers, parabatías y pantalones rotos, y ustedes todos los más sin razones, pero en conchita, pero en conchita, nos tratan a tirones con su sirena, y traje, perebro, se sienten superiores ante la gente, y piden respeto como ciudadanos, ante el maldato, incoherente. Paco, fúria, Paco, fúria, Paco, Paco, fúria, Pacara, 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 Paco, fúria, Paco, fúria, Paco, Paco, fúria, Paco, fúria, Paco, fúria, Pacara, 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 Pacaro, fúria, Paco, 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 fú ¡Suscríbete al canal! 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 Un camino sin regreso, economías de mercado que rigen nuestras vidas. Cada vez hay menos opciones y comemos la salida. Es triste como el dinero fuerza a la gente a cometer errores. Y de esta maldita comedia seguimos siendo actores. Mientras algunos saborean solo dulce y menta. En mi boca el sabor agrio del presente que atormenta. Prensa sensacionalista, nada aporta el desarrollo. Usas un baño de marfil, algunos hacen en un hoyo. Gente que ostenta y aparenta, lo hace sin descargo. Mientras miles como ladrillos forman el castillo del desatuado. Algunos con el don de estudiar y seguir surgiendo. Y otros con la suerte de seguir sobreviviendo. Comodidad y buena vida, otros buscan la salida. Son los malditos contrastes de esta desigualdidad. Poco oportunidad de surgir como persona. Pero el cambio está en tus manos, solamente razona. Nos expulsamos al máximo en destruir el cinismo. Como borras quince años de silencio y de hecho conformismo. Como ves, los ojos bien abiertos, se vierten en danos. Tan solo aciertos, el bien y el tal. Contrastes por los supuestos, no es supuesto. Es algo impuesto. Ser el depredador o la prensa entre seres. Aparentar ser algo inocente al cual comer es. Hacer dinero sucio o limpio en la vida. Quedarte atrapado o buscar una salida. Distintas situaciones son comunes. Es cierto que se asumen y en la vida se consumen. En resumen, niveles diferentes. Presentes todo el tiempo de una forma muy frecuente. Entre blanco y negro, disímiles antónimos. Ahora el sinónimo, máximo o mínimo. Mínimo o máximo, que será lo próximo. Un trabajo pérgimo o un trabajo óptimo. Los dos lados de la historia. Gloria o fracaso va siempre en la memoria. Uno por su extremo y el otro por el otro. Contrastes afrontamos cada uno de nosotros. Parques de esparcimiento, lugares de entretenimiento. Las plazas de población son para drogar el sufrimiento. Por un lado se respeta y apoya a la iglesia. Por el otro este modelo de vida se desprecia. Comodidad y confort en la vida de unos pocos. Mientras miles en la calle se destruyen como locos. Resaltos en el sitio como medio de soporte. Por lado ve los pies, siguen siendo el transporte. Sobreviviendo a duras penas con lo justo para comer. Y se fuerza a la gente a errores cometer. Polo uno es el que solo hace buena música. Y claro Polo dos es el que hace mala música. Y claro Polo dos es el que hace mala música. En busca de violencia, la que alimenta tu propia ciencia De incultura, tanta basura en el suelo Me ves aquí otra vez, de nuevo en el duelo Perdiendo poco a poco los anhelos de un mundo inmejorado Nuestra voz, hoy día, es un atentado En mi barrio y barro, inundando el tarro con ideas de la mente Son dos caminos, niños jugando a disparar Y sin parar sigo adelante y al azar voy eligiendo la calle al doblar Para no encontrar la verdad de lo que se está viviendo Creciendo en el desorden de mi gran ciudad Con medidas que no sirven para nada Algunos tiran para allá y otros tiran para acá Son muchos los problemas, pero qué más da A ver quién da más, a ver quién da más A ver quién da más, quién da más, quién da más, yo Quién da más, quién da más, quién da más Quién da más, quién da más En el imperio material Extorsión de final, ideal, ocaso irracional Es producto de la casualidad, siempre más, siempre más disimulado El caos, la voz del que ha callado Como el expresionismo, por excelencia urbano Desenfrenado, estilo de vida, de puño en alto Para poder ser acusado de algo en todo caso Aquí estamos, ahora y para siempre A lo mejor no en cuerpo, pero sí en mente Ya que nadie está asegurado, ni pecadores, ni inocentes Afírmate que duele más y la inconsecuencia Te manipula en el medio de lo turbio Martíres del disturbio, de un modo más absurdo Cada vez, cada vez en lo burdo Libre al pedrillo, trazando mi propio rumbo En el imperio material Que tampoco, o mucho tiempo Ya llevamos junto a este escándalo Y seguimos hablándolo así es Sin hacer caso al problema En cuestión, es el del todo En razón, siempre lo mismo Muertas y más revueltas Sin ver al rote las nuevas respuestas A las grandes preguntas Que se hace todo el mundo Quieres verás que verdaderas Esa es la principal idea de encontrar Entre este mar de llantos Sigo subiendo la cima Y me llega un peñasco En lo irreal o no De la distorsión actual Donde van a caminar Con un estilo formal Sin parar Avanzando como tormenta Arrastrar vidas Más vidas Y al azar Se dice la verdad La verdad Dicen que la verdad duele Suele suceder Cuando busca la respuesta A lo que nos condena Sigue la cadena Donde el más grande aplasta Al más chico con poder Te pueden joder Un proyecto, una pelea Pa' calmar la tempestad No hay piedad Para nadie o si no La duda crece Y se expande como la mala hierba Que simulaba ser un ángel Clamando perdón Provoca confusión Y la separación Separación ¿Quién da más? 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 ¡Suscríbete al canal! Me siento y preparo mi mente para hacerle frente a la batalla diaria de sobrevivir En algo que no gusta pero hay que subsistir Mis raíces no son de lujo, así que hay poco tiempo para juego Me quejo porque el sacrificio no se recompensa Si sigo así, voy a perder toda mi paciencia Me levanto y me despejo con una ducha fría, sea como sea el día Me visto y continúo con mi desayuno Tengo tiempo, no hay apuro, camino a tomar la micro Pasa un Alfa Romeo, adentro va un amigo, lo veo y pienso Conseguiré mi meta, pero por esforzarme no me quedo Pero quiero que algún día mi suerte cambie antes de mi muerte Bueno, llego a mi destino temprano, el viejo va y mira el reloj A pesar de la hora me empieza a huella, todavía no comienza el día y empiezo a rabiar Uno se rompe la espalda por cumplir, viene el de arriba y te exige hasta morir Me revelo, hay pelea, explico que se me entiende y la respuesta es Si no te gusta, ahí está la puerta Así es todo esto para mi día a día Rutina que te rompe y pesa, son situaciones que te entierran Yo solo quiero un relajo después de la pega Solo un relajo, loco, solo un relajo El bala está acá rapeando para ti Somos seres humanos Siempre sometidos combatiendo al enemigo Aquel que no se ve, pero se siente Te hace sentir muchas veces impotente Ser alguien en la vida, alcanzar objetivos Tropezar y levantarse antes de que te aflacen Y me pregunto yo, si acaso es prohibido disfrutar de esta vida Antes de que mi cuerpo sea viejo y pierda el incentivo Somos niños con la presión de no caer en ignorancia Somos adolescentes y que pensar en el futuro Somos adultos pues el ganar dinero ha sido duro Desde que podemos respirar, la vida se ha convertido en una sacrificada pega Haciendo reglas, construyendo metas Y cuando tú mueres, miras para atrás Y te has dado cuenta que de la vida No has disfrutado porque toda tu trayectoria La has pasado en una sacrificada pega ¿Y qué queda? Yo solo quiero un relajo después de la pega Solo un relajo, loco, solo un relajo Verságio Jove está aquí Después de la pega, después de la pega Darse un relajo hasta el tiempo que uno quiera Sí, sí Después de la pega, después de la pega Darse un relajo hasta el tiempo que uno quiera Después de la pega, después de la pega Después de la pega, darse un relajo hasta el tiempo que uno quiera ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! There is. Hay por todos lados, como gusanos, maldito estado, marginatalo, propio hermano que ha sido humillado, tratado como por diosero, y el único error que cometieron es que fueron los primeros en esta tierra, viviendo en esta misma, el futuro los aterra, que les espera, si su propio destino los encierra, y les entierra, las esperanzas de seguir y cobrarme en casa, pero el tiempo avanza, y poco a poco, se van levantando la lanza, la ansia de corregir entre la justicia, la ansia, se hace a Si pensas, comienzas, en sentido, debemos saber que me compienzas, daría la vida por parar, esta inconsciencia, daría la vida por parar, esta demencia, estoy cansado de esta mierda Vigilándote, en mi barrio estoy, cuídate maldito porque aquí voy, y te crees muy listo por reírse de mi raza, escucha bien, esto no es una amenaza Políticos corruptos, se mienten a mi pueblo, y el mendigo en la calle, parece estar muerto, por este cuento, que sigue abierto a la pobreza, porque a la gente de arriba esto no le interesa Y no es sorpresa que una niña toque a tu puerta, pidiendo algo de comer, ya casi muerta, yo estoy alerta a lo que pasa a mi alrededor, veo inocente llorar de dolor Tal vez por, la maldita policía, que sigue abusando de la raza cada día, comento, solo lo que veo en el barrio vecindario, revolucionario La revolución, esa es la cuestión, formo a mi legión, luchando en esta maldita nación, es la solución, a esta situación de la nueve Creando la revolución Esa es la cuestión Formo mi legión Luchando en esta maldita nación Es la solución A esta situación De la nueve de años Revolución La libertad La libertad Solo ven justicia Cuando te pones a analizar Que realmente Está pasando A todo buscando No tienes que justificar los medios Pero esto lo encuentro Y justicia Y hace un bello Ellos no te dan cuenta De lo que haces con la raza Solo saben que se va a dar vuelta La balanza Toda lanza Se va a clavarlo En su propio pecho Y solamente ahí se darán cuenta De lo que han hecho Con su propia sangre madre Guerrera dueña de esta tierra De la cual lo están sacando Poco a poco Aunque no quieran Trabajos explotados Trabajos mal pagados Familias sin hogar Niños desamparados Esto no ha cesado Esto es descontrolado Debemos unirnos Y no estar separados En la televisión Noticias en los diarios La droga Pobreza de todos El calvario Tal vez tu barrio Está muy bien acomodado Y no le afecta Lo que suceda En este lado En las calles Entre hermanos Se acuchillan Pelean paisanos Guerra de pandillas Pienso En cómo detener La matanza En la solución Revolución De la raza Reúne a su gente Manténla preparada Y unidos Vencer a la pandilla Uniformada Vencerlos a todos Salir adelante Para ganarle al gobierno Farsante Ocúntate Político pendejo Que nadie te salva El maldito pellejo Tú que me hablas De constitución Yo te respondo ¡Revolución! Esa es la cuestión Formo mi legión Luchando En esta maldita Nación En la solución A esta situación De la Nueve Anto ¡Revolución! Esa es la cuestión Formo mi legión Luchando En esta maldita Nación En la solución A esta situación De la Nueve Anto Revolución, loco Revolución Revolución 1999 Revolución 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 Siempre en la calle La revolución 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 Y viendo esto muchacho, el que guarda siempre tiene Creo que no estoy durmiendo porque estoy despierto Yo no lloraré cuando caigan los poetas Porque el alma en este suelo sigue su estrategia Miraré hacia el cielo y buscaré la respuesta Hora de que te levantes a pagar la cuenta Yo no lloraré cuando caigan los poetas Porque el alma en este suelo sigue su estrategia Miraré hacia el cielo y buscaré la respuesta Hora de que te levantes a pagar la cuenta Los polos no encuentran ni un espacio en el sol helado Cuanto recomienzo sobrepienzo Poetas maltratados, profetas sin esclavos El aire me condensa, miro Cuantas muertes bajo tierra, las muertas saldadas Mi estrategia es seguir rimando Ya no sé qué hacer con toda esta mierda Tu mente está muerta Las ovejas corren de los globos Los peces escapan de las redes El hombre solo escapa de la vida Cuando la realidad la ve encima Trece o de RSSR Ya no sé qué hacer con toda esta mierda Mi cabeza vuela como brujos Sangre es mi alimento y tu sangre es excremento Yo no lloraré cuando caigan los poetas Porque el alma en este suelo sigue su estrategia Sigue su estrategia Yo no lloraré cuando caigan los poetas Porque el alma en este suelo sigue su estrategia Miraré hacia el cielo y buscaré la respuesta Hora de que te levantes a pagar la cuenta Yo no lloraré cuando caigan los poetas Porque el alma en este suelo sigue su estrategia Miraré hacia el cielo y buscaré la respuesta Hora de que te levantes a pagar la cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No piense la angustia sigue adelante Con amigos desde muy pequeños Gran felicidad, varios genios Se transforman en angustiados Esto es consecuencia del imperio del Estado Y del Estado Y del Estado Y esto camina y a la vez que se termina Los que seguían contigo Se quedaron en el camino Camino con el orden vino Vino con lo de lo que sea Amigo del pasado Amigo del presente Daba la verdad Todo el video deberá describir lo que verdad se siente Criticas a la espera Espera un momento ¿De qué se debe criticar? Si al final no deberá pescar Reaccionar Un instante A ver cómo se siente Atente Detente Amigo del futuro Y del presente ¿Te digo lo que? En mi barrio Casa hay de todo Gente buena Y gente mala Gente con necesidad Y otros unidos En la soledad De una botella Pre Buscando ser Que la vida es bella En que se equivocaron En que se quedaron Te quedaron En el cuadro La desconfianza Desconfianza Alabanza ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? En mi barrio Con mi gente Con mis jergas Con mi mente Tranquilamente En el lado oriente Donde vive el inteligente Simplemente te cuento Cómo son las cosas En este momento Aquí nadie es tonto Y no al primero Se le compra el cuento En mi barrio Donde cada pilar Es una persona No necesita ser delincuente Para entrar a mi zona Toda mi gente Aquí razona Vivimos como funciona Con la simpleza De cada día Y con la violencia Que nos presiona Este es mi barrio Así es mi barrio De él aprendo Con las vivencias Que me enseñan a diario Compartiendo con mis hermanos Porque se hace necesario Cantando para mi gente Y sin recibir un salario En mi barrio El entorno En que me desenvuelvo Hay gente buena Hay gente mala Hay gente loca Que no te cuento Esta es la historia Así es mi casa barrio Pero yo vivo Con mi gente Día a día Y diario a diario Y diario a diario Y diario a diario Men Vivencias que se llenan a diario Vidas perdidas en el barrio Filosofía callejera Tienes que verla a la primera Este es nuestro tema Problema Mi casa es mi barrio Vivencias que se llenan a diario Vidas perdidas en el barrio Filosofía callejera Tienes que verla a la primera Este es nuestro tema Problema Mi casa es mi barrio Embustero Echa cuervo No entrazo a mi barrio Si eres cuerdo Ese es mi acuerdo Y espero que te acuerdes O si no, no Pa' vete el puente Pa'l lado del barrio Liente Caminando bajo la lluvia fuerte Sin paraguas Viendo el paraguayo Llego yo con la fuerza De un rayo Tengo el cielo suero Trabajando siempre bajo el suelo Y acá abajo Hay que verla a la primera Se ve que no la vio Mala cuea Tengo el conejo Se cambió de casa Y el lente Echale la plaza a raza Cazando a la falsa Fresa que solo hace caza Cazando de cambiar Las apariencias Con conveniencia Y ser uno de 16 Barrio tiene su ciencia No está simple Como piensa Te lo dice Esencial La conciencia Ciencia Nadie es irreemplazable Dentro del domo Como tomos De una enciclopedia De día a día De la noche a la mañana De trenas y alegrías Contenidas en mi vida Y por lo demás Por lo demás Nadie es irreemplazable Como los cables Dentro de un circuito Juanito y Menganito Son los protagonistas De este cuento Pequeñito o grande Agradecele A este Dios Que ilumina Cada paso que diste Dulcemente Viste, viste Te envuelto En azúcar y almidón Como el don De la vida misma Filosofía De acuerdos y de firmas Papiros y escritos La misma historia Como sacando agua De una noria Para calmar las sed Y retroalimentar Las ilusiones Que en cajas de zapatos Estran Caminando por el trecho Que el sol ilumina Ojalá que seas capaz De llegar Más allá De lo que otros Han quedado Rezagados acá Deja de llorar Que jamás volverán Como cuentos Como frases Como cuando el diablo Me invade Y tú sabes que es verdad Y ahí te quedarás Y verás Que todo se equilibria Todo blanco y negro Bajo la avenida Yo he venido Desde la acera Todo lo que está Tirado en la calle Es lo que me queda Y no puedo escapar De ella Yo con vivencias Que se llena a diario Vidas perdidas en el barrio Filosofía callejera Tienes que verla a la primera Este es nuestro tema Problema Mi casa es mi barrio Barrio Arte urbano Mientras cuando quieras entrar en el barrio Mi casa es mi barrio Arte urbano en el barrio Yo Mientras cuando quieras entrar en el barrio Del clan del arte urbano Mientras cuando quieras entrar en el barrio P介leg Paint Mientras que el diablo Mientras cuando quieras entrar en el barrio MŞD Mixled MŞD M이십 여러분들 Diario Mях M schwer Seremos un grano de arena de esta playa inmenso Seremos solamente un misero gramo Realmente pienso que aunque miles seamos Cada uno puede entregar un nuevo significado Y en vez de hacerlo nos sentamos, esperamos y nos guiamos Por los demás y más encima te crees con el derecho de reclamar Pero te arrancas a la hora de enfrentar a que atacas Si seguimos de esta manera nada va a cambiar Esconderse bajo la masa, su olvidenciedad matará allá En ese horizonte lejano, palomas blancas se fascinan Con un mes alcanseado, no jaraki en tus ideas Para que si sea una pieza, es un rol de cabezas Llamado hermandad, llamado igualdad Llamado hermandad, llamado igualdad Oye, ¿dónde estás que no te oyes? ¿Dónde? Eres un romás que nos impone ¿Por qué? No gritas fuerte al cielo que no estás de acuerdo No pierdas tú los sueños Oye, ¿dónde estás que no te oyes? ¿Dónde? Eres un romás que nos impone ¿Por qué? No gritas fuerte al cielo que no estás de acuerdo No pierdas tú los sueños En la prisión de la ansiedad buscan luz y verdad Igual seguimos siendo piezas de esta sociedad Donde abunda la oscuridad ¿Es el dinero alguna luz? Para los ojos que no ven unas pocas monedas de una cruz Y se le cotizan el tren rumbo a la eterna Y este mundo prisionero del placer Se va ahogando sin saber Que todos somos piezas sin querer Y el mundano que quiere saber vivir Pero con su alma no sabe surgir Y antes que se abra los cielos Reflexionar Y así tener corazones buenos En una pieza encierras Miles de cosas Empiezas a hablar o te callas la boca Este juego es de entrada y sin salida Tú decides Te paras o caminas Todo esto es un círculo vicioso Cada paso que das Se torna peligroso Irás de hacia atrás Te perseguían Por reencajar Todo se acabó Todo ya cambió Es el sueño del que vive Bajo represión Somos parte de este ciclo inhumano Donde algunos se acostumbran a pisar a los de abajo Si rompamos este esquema No seamos presas Piensa en ganar No despe atrás Todos somos piezas De este rompecabeza Llamado sociedad Polvo, gente Bajo los escombros La mejor solución En coger los hombros Oye ¿Dónde estás que no te oyes? ¿Dónde? Eres uno más que nos impone ¿Por qué? No gritas fuerte al cielo Que no estás de acuerdo No pierdas tú los sueños Oye ¿Dónde estás que no te oyes? ¿Dónde? Eres uno más que nos impone ¿Por qué? No gritas fuerte al cielo Que no estás de acuerdo No pierdas tú los sueños Tirando datos Si es que gano Como cualquier rostro Testamento escrito por el todopoderoso Depende Con qué carta juegues Relación entre paredes Buscando posiciones Respeto Capacidad Sin restricciones Mi libertad es tuya Como si la tuya es mía Enseñase establecida Por naturaleza Tolerancia Que realmente cuesta Demencia Piensa cualquiera Sabes que hay flores Entre la maleza ¿Quién alega? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Dejo tus huellas Formando pieza Tras pieza Dándole vista A los más pequeños Reflejemos un futuro Para ellos Para ellos Oye ¿Dónde estás? Que no te oyes ¿Dónde? Eres uno más que nos impone ¿Por qué? No gritas fuerte al cielo Que no estás de acuerdo No pierdas tú los sueños Oye ¿Dónde estás? Que no te oyes ¿Dónde? Eres uno más que nos impone ¿Por qué? No gritas fuerte al cielo Que no estás de acuerdo No pierdas tú los sueños Somos gigantes minúsculos Dentro de un sistema Más molesto que un culo en culo Parece que a la unión Hay que aplicarle más el músculo Porque en este área Uno se pasa de capitulo Miles de cabezas Tras un mal gobernador ¿Cómo esperan que mi gente No forme el desdor? Ven De mí no esperen Nada Porque con usted enfrentaba Mil palabras bravas Me movaba de su estupidez Ahora se lo digo En la cara cada vez Ven como festebo Estepo Sus conflictos con ministros Del interior De mis calzoncillos Escuchen mejor mi raro estribillo Bueno, gracias a ustedes Tengo para llenar mi papelillo Y un planeta Y así me un brillo en la oscuridad Aguarda tu baliza Que me funas la bola Somos gigantes minúsculos Dentro de un sistema Más molesto que un furúnculo Parece que a la unión Hay que aplicarle más el músculo Porque en este área No se pasa de capítulo Somos gigantes minúsculos Dentro de un sistema Más molesto que un furúnculo Parece que a la unión Hay que aplicarle más el músculo Porque en este área No se pasa de capítulo Si se trata Que usted es conforme En algo que abarque Un gobierno consistente Porque esto es un desastre Gente va a la calle Por la concha de tu madre No puede ser Que en conflictos En plaza Usted ande Si es plata Mande Dijiste Que no existiría hambre ¿Y dónde están Las promesas que al feo Derochaste Esperanza repartiste Y no cumpliste Tú no entiendes La situación de muchos Porque nunca la viviste Dirigiste Oídos de todos Y otros Jamás el cuento compramos Porque todos saben Lo que ocurre Cuando juntas al dinero Y al aficionado Esto Le hace falta gente Con criterio Administrando bien Los bienes Adelante Mositerio Persona Gente humana Y serio Que los va bien Ya veis Porque calentaréis El agua Si no tomaréis Somos gigantes Minúsculos Dentro de un sistema Más molesto Que un furúnculo Parece que a la unión Hay que aplicarle Más el músculo Porque en este área No se pasa de capítulo Más el músculo El mundo hoy en día respira pesimismo Yo estoy aquí porque a mí no me da lo mismo Mi voz penetra y provoca sismos en sociedades Genio de acero a la gente aclara las verdades Como si yo fuera un químico Pero psicológico es mi talento Lídico, prepárense para el balance Que genio de acero va a ser acerca de estos tiempos Lo que se usa es ser violento Lo que se usa es no tener sentimientos Por eso lo que el viento se llevó fue la tranquilidad Existe gente peleando por monedas ¿Dónde están mis soldados? Puedo sentirlo Si ven a policía es mejor acribillarlo De lo que hablo no es caos sino orden Exterminar a los maricones que se esconden Detrás de un uniforme Mi mente se transforma en una tormenta Cada vez que empiezo a pensar acerca de toda la malicia Que se encuentra detrás de una falsa justicia ¿Quién quiere hacer policía? Debe haber sido violado cuando niño Pero eso no les da derecho de ser asesino Y no deja vivir al genio Tranquilo, yo en esta institución ya no confío Día tras día Yo tengo que cuidar mi espalda Porque ellos tienen fierros Yo y mi gente no tenemos miedo Si quieres guerra eso es lo que espero ¿Quieres matarme? Yo lo haré primero ¿Cómo esperas que mi gente va a parar de fumar? Porque tú estás en tu pega Tu forma de pensar es ilógica Tu forma de actuar es robotica Y pretendes decirme que no le haces a la coca Yo pesco el micrófono y con lírica Reacciono Todo tu soldado se eliminó Como cucarachas exterminó Si gente los llama hombres de la ley Eso significa que este mundo no está ok Eso significa que este mundo no está ok Eso significa que este mundo no está ok Los estudiantes salían a la calle ¡Mobreros y estudiantes! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Mobreros y estudiantes! Calambre hacia el cante El recuerdo sin falta Abre dura represión Y la vida sigue adelante Diecinueve años persiguiendo Siempre pensamientos de revolución Cambios Solo Proyectos Hermanos compañeros que por mucho tiempo Fueron los primeros en caer Ese puto gobierno Ayuda a los milicos Y los pacotras de ellos Fue la rebelión Somos la secuela de ese tiempo Armador de bulla Calambre Presente mi puño levantado Sin duda se defiende contra represión Mi idea no cambia Lucha como quien cayó Desapareció en mi terreno Muertes tonaron en miedo El enfrentamiento de pensamientos Cierro la muralla Al pable y al coronel Venga quien venga Mil a dos el más fiel Rebelión 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 Ahora rebelión Calambre a nueva nación Pisa fuerte contra todos Es fascista dictador Colocó al joven trabajador En la calle organizó Más de una protesta Sacándose la cresta Guitarra en mano Catando sus problemas En una escondida peña Para arrancar de la opresión Muchos años te marcó Seguirá marcando El terror del señor Siniestro estilo Más ganando diestros Hasta besando Hacia el lado rojo De tu alma M5D Alterando Juventud de alta Con voz y desacato Represento a mi gente Conduciendo al impacto Ningún camuflaje Podrá con mi poder Rebelión Serránea Te muestro con mi canto La paciencia de mi pueblo Ha terminado Rebelión 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 ¿Ven a contar? Duro y esto al hueso Camino Elijo lo que rimo Para luego detrasarte Consignas realidades Contando lo que vivo Contando lo que vives Aunque tú ya lo sabes Denuncias al poder De la iglesia Al ministerio Logrados de corrupción Ha subido un nivel serio Se trata del final De esta era Decadente Dictadores Maricones Nos vendieron Accidente Si que está que arde Y esta es la palabra Vamos rebelión Este es el turno que dispara Los años han pasado América sufriendo Los pobres de mi barrio Palacumba siguen viento Gracias a la droga Y al alcohol barato Como un rati Si la mata a marra Ataque un gato Eso es lo que morro Y eso es lo que pasa Profeta de la ira Los pateras en la casa Contando a los hermanos A todos los parientes Los huevos Los mormones Nunca fueron nuestra gente Contando a militares Gusanos traidores Mataron a mi gente Y esos sillones Por eso nacen rimas Y nacen rebeliones Mijitos de nativos Lo mataron los cabrones En todos los salones En grandes conferencias La droga y el dinero Van comprando la conciencia De todos esos cerdos Políticos de fama Se venden por moneda Sus palabras valen nada Eso no es novela No hay ningún invento Canto subjetivo Promoviendo en el contexto Atento desde ahora En toda la nación Duran los charlatanes Que caen con sus planes La subversión a voto Y es mejor que se preparen Pantera negra En transición espina Pantera negra En transición espina Pantera negra Reyes rima Del rico al fin Se acercan los malditos días Y se paren el celuco Miren lo que pasa Date cuenta ahora Porque el tiempo pasa Uno, dos, tres Los panteras otra vez El mundo que conoces Pondremos al revés Subversión Venganza, subversión y rebeldía Tus que me deciden Y la maldita policía Los ricos son la mierda El sol es la que camina Su alma siempre es mala Esto se contamina Controlan el dinero Y la televisión El tráfico de armas Y la religión En contra de estas reglas Es por este batallón Chino, pantera, rata La luz, juez, el purentón Las cosas van cambiando Merecen un castigo La guerra no es buena Pero justo es el destino Comunicando Comunicando y amplificando El sentimiento del pueblo La subversión La solución Comunicando y amplificando El sentimiento del pueblo La subversión Marcamos verdades Con buena clase Pelibiosos a tu radio Contestatario Pantera El animal que nunca espera Acecha Siempre como los albasos Llegan a tu caso Entre copas Y la propuesta va más allá Diez años de valla combativa Aquí en Chile Y en América Latina Hip hop de bandera Que no termina Con mis colegas Siempre vamos al frente Haciendo música Para juntar Reyes de la jungla A la extracción Que no termina Viene organizando Toda esta jungla Con la gestión A la extensión Irá en serio A todos los compañeros Y que copero A su lado En voz Por el combatiente Que lucha por su gente Que pone bien Que se diga todo Y no se corta nada Y el castigo llegará Al que haga salta A sangrar Babilonia De una vez La vida libre Es en cadena Juntos vamos a romper Comunicando Y amplificando El sentimiento del pueblo La subversión Comunicando Y amplificando El sentimiento del pueblo La subversión La solución Comunicando 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 Y amplificando El sentimiento del pueblo El sentimiento del pueblo El sentimiento del pueblo Nació ahí, el hip hop, está montándose, está vivo Vemos somos parte de la negra en el aspecto Eso es, y voy de verdad cantando, rimando Eso es, cabrón DJ Rata Vale, compad